Hola chicos, somos Silvia y esto es SS Conexión Bueno Silvia, estamos aquí en otro vídeo de esta nueva colección, tercer vídeo Business Reality chicos El primero íbamos al notario a constituir nuestra empresa neotecalia El segundo íbamos a hacer un par de reuniones Y hoy tenemos una reunión como Silvia Hoy tenemos una reunión con una inmobiliaria por Skype porque trabajamos a nivel nacional Y así se hacen las reuniones cuando no se puede estar presencialmente Eso es, tenemos un delegado comercial para toda la zona de Aragón, Navarra y Cataluña Y tenemos otro para toda la zona de Andalucía, Murcia y Extremadura Poco a poco vamos ampliando esos capilares de neotecalia para llegar a toda la sociedad Y bueno, ya sabéis que también usamos canal de Youtube, nuestro canal SS Conexión, SS Directos Como principales fuentes también de divulgación de nuestra compañía ¿Y a qué nos dedicamos? ¿En qué consiste Neotecalia? ¿Por qué no dices que queremos hablar con una inmobiliaria? Pues para tener acuerdos de colaboración chicos, para que nos puedan pasar clientes, para que haya un win to win Para que todos ganemos, para que ellos puedan acelerar su proceso de venta ¿Pero qué es lo que hace Neotecalia en sí? Conceder y conseguir hipotecas a clientes Y pues sirve a la principal accionista de Neotecalia, la administradora de Neotecalia Y tiene relación con varios bancos, ¿no? Para conseguir hipotecas Correcto, correcto, pues tenemos colaboraciones con varios bancos A la par que también tenemos colaboración con entidades que tienen clientes finales Como profesionarios de coches o como establecimientos de venta de vuelos Es decir, nosotros colaboramos con gente que nos pasa créditos Y colaboramos con gente que nos consigue créditos, que en este caso son los bancos ¿Y por qué cogen a Silvia en los bancos? ¿Por qué le aceptan? ¿Por qué dan su currículum por bueno? ¿Tú qué crees Silvia? ¿Por la carrera de economía? Yo creo que es por el carnet que tengo de asesora financiera europea El carnet que se sacó Silvia, chicos, es un carnet que desde enero del 2018 es obligatorio por ley Para sacárselo en España para trabajar en banca O sea, sacárselo en España para trabajar en banca en asesoramiento e información a los clientes Correcto, para bien informar El sector de las asesorías hipotecarias todavía no está regulado Pero en una asesoría bursátil tienes que tener este carnet para tu cliente En un banco tienes que tener este carnet Correcto, de hecho, Simón, han hecho la petición a la CNMV Para que las entidades que se dedican a conseguir créditos e hipotecas También estén reguladas por esta misma edad Correcto, y desde aquí apostamos Y en caso de que pasara seríamos uno de los primeros en regularnos Como pasó con Hausers Acuérdate que los repetimos antes de que empezaran Al principio ellos tenían la actividad y la desarrollaban Sin que su producto estuviera regulado por CNMV Porque era muy nuevo Y a consecuencia de tener tantos clientes Mandaron una petición y la CNMV les aprobó tal vez Surgieron un nuevo tipo de empresas a raíz de Hausers Y sus principales competidores Que llevan unas 7, 8, 9 de ese tipo de empresas reguladas y certificadas Y que sepáis que eso Que en entidades financieras que son bancos, cajas y cooperativas de crédito Y en empresas de servicios de inversión Que son los de valores, agencia de valores, EAFI y gestora de fondos Menos en la gestora de fondos En todas las otras Y en la gestora de fondos también han crecido al cliente Es verdad En todas esas empresas chicos La CNMV según la ley europea Ha hecho que estos títulos sean obligatorios Para trabajar en un banco Y la carrera no lo es Ni nunca lo ha sido ¿Vale? Los bancos por estándar pedían la carrera en los últimos 10-15 años Yo me saqué este título en el 2005 y era voluntario Si ya se lo sacó en el 2017 y era voluntario Iban por unos 20.000 Pero es que ahora estamos ya en un periodo en el cual hay 3 años Para que 200.000 personas se lo saquen Y en un año y medio solo se han sacado 40.000 Falta que se lo saquen 160.000 Correcto Se lo tienen que sacar tanto las personas que ya trabajan en banca Como las que no trabajan y quieren trabajar en ella Correcto chicos ¿Vale? Y ahora esto por eso decimos que es el mejor momento de la historia Para entrar a trabajar en banca en este país Porque hay un título que ahora ha pasado a ser obligatorio Que importa más que la carrera Ya puedes tener una carrera, un master y un doctorado en economía Y en banca Que si no tienes este carnet no puedes ejercer ¿De acuerdo? Por ese hecho se ha vuelto más importante que nunca Más útil que nunca Y permite que gente que solo tenga la ESO Se pueda presentar a estos exámenes ¿No Silvia? Porque han bajado el nivel Porque muchos directores de oficina como bien decía Simon No tienen carrera Porque bueno pues antes eran otros requisitos para entrar en banca Hacían por ejemplo en la caixa unas oposiciones internas Por ejemplo que eran muy duras Y con eso ya les va a liado Correcto Entonces pues se han visto en la situación En que tienen que adaptar este posgrado A un máster profesional Esto que antes era un posgrado O un máster que se hacía después de la carrera Como posgrado Ahora se llama programa superior Y es así como una especie de ciclo formativo Que se hace en escuelas privadas Y que dura 6 meses Y luego hay que hacer un examen externo Que esa es la gracia de todo el asunto Que hay un organismo externo Que certifica a nivel español y a nivel europeo Que el alumno ha aprobado Porque el examen no lo haces en tu escuela Lo haces fuera Hay un examen oficial Que se hace fuera de las escuelas Que se hace normalmente en una universidad pública Se hacen varios exámenes en toda España En muchas ciudades Y como bien dice Simón Es una entidad Un ente externo a cualquier escuela Es decir no está sesgado Por el tema de Cuanto más dinero pagues por un máster Es decir el máster que yo estudié Que costaba 20.000 euros Me dijeron que en 7 años Solo había suspendido a una persona Por no cumplir el mínimo de asistencia Si no no suspende nadie Yendo a clase no suspende nadie Un máster que pagas 20.000 euros Mientras que aquí la tasa de examen son 200 euros El curso vale unos 2.000 Y el examen 200 Entonces el examen es externo Y es anónimo Y no saben ni de que escuela vienes Ni que nombre tienes Tenemos un código de descuento De 500 euros para vosotros chicos En una escuela oficial Que vale 2.000 euros el curso Para vosotros sale por 1.500 Entonces tenéis un pedazo de descuento Del 25% Tienen un descuento de 500 euros Para este curso Que es en una escuela oficial Como os hemos dicho Os pedirán la mitad de experiencia Para poder obtener ya el título Pues chicos Ya lo sabéis Con ese código de descuento SS Conexión SS Conexión Recuerdo si no No hay descuento Tenéis 500 pedazos de euros Que es el 25% de descuento Para hacer el curso Del programa de asesor financiero Chicos Que nos prepara para los exámenes De la certificación profesional Entonces es un título Muy muy reconocido en el sector Con muchísimo prestigio De hecho Más que la carrera Como decía Simone En estos momentos Porque exige la ley Que es obligatorio Y la carrera no Por lo que se le tiene más en cuenta Simplemente por así Correcto Ahora mismo Esto es imprescindible Para seguir trabajando En un banco A partir del 2021 Si no la gente Tendrá que ser despedida Si no la gente Tendrá que ser despedida Vale entonces Ahora vamos a compartir Con vosotros Algunos momentos De una reunión Que vamos a celebrar Vía Skype Con un cliente nuestro Hola Muy buenas tardes ¿Qué tal hombre? Muchísimas gracias Por atendernos Y por prestarnos Esta pequeña oportunidad Para exponeros Un poco Cuál es nuestro negocio Y cómo pensamos Que podemos colaborar Con vosotros Correcto Nosotros nos hemos dedicado Toda la vida A la banca privada Llevamos más de 10 años Con ello Somos asesores financieros Certificados Y ahora Vemos una gran oportunidad Desde el 2015-16 En el sector inmobiliario Correcto Hemos visto el momento Y de hecho Estuvimos trabajando En inmobiliaria Y a la par En banca privada Y quisimos un poco Juntar estos dos mundos Porque el tema Del crédito No sé si lo sabe Pero en los bancos Está en la banda comercial Y no Ofrece un servicio Muy elitista Exacto O sea En el tema de inversiones Tenemos la banca privada Que se distingue De la banca comercial El café para todos Que se llaman Las empresas Las bancas Perdón De colocación tradicional A través de campañas comerciales Por oficinas Se ha creado Se ha creado un sector Alternativo Que es la banca personal La banca privada Los Eafis Que ya es para patrimonios Un poquito más mayores Y que se da un servicio De mayor calidad No es una gestión De productos Y no es una gestión De servicio Nosotros no ofrecemos Un producto concreto Sino ofrecemos Un servicio global Y en vez de creer En la banca Que tiene un marketing Push Que en las centrales Se definen productos Y se empuja Hacia la red comercial Creemos en una banca De tipo pool En el marketing Es decir Que el cliente Estira desde la central Lo que él necesita Para su cartera Correcto A través de la ayuda De su asesor financiero Entonces En hipotecas Esto no existe Como decía Silvia No se ha diferenciado La banca privada De la banca comercial No De hecho Hemos visto Un hueco Un plazo Que tiene la banca Para la próxima Gran crisis Que es aprovecharse De esa parte De la banca Que no está regulada Es decir Como decíamos Que por ejemplo Estos carnets Que van a ser obligatorios En banca Y tal Y en las empresas De inversión Aún no lo son En las empresas Hipotecarias Como los test de conveniencia Y todo eso No se aplican A las hipotecas Porque no se considera Un producto complejo Silvia Porque no Porque es un producto simple La verdad Pero A partir de la regulación De las preferentes Y toda aquella crisis Las consecuencias Que han habido Son estas leyes Pues hemos visto Que la banca Puede aprovechar Este hueco Y lo está aprovechando Para sacar Rendimiento De los clientes Porque al final Es un producto Que va contra el banco El cliente Contra el banco El banco al final Es nuestro amigo Siempre Los flujos financieros Del cliente En muchas operaciones Son los contrarios A los del banco Entonces en este caso A los bancos Les está costando Dar el tipo fijo Y a los clientes Es lo que más les interesa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el banco En este caso Es la parte contraria Cuando hacemos una inversión Hay dos patas Una que gana Y una que pierde Y en este caso El banco Como es la otra parte Lo que intenta siempre Es ganar al cliente Sacar más rendimiento Del cliente Porque al final Es de lo que él gana Entonces nosotros Nos hemos comprometido Socialmente Te diría casi A tomar remedio En todo esto Es decir Tenemos más casos De innovaciones Y de cambio De tipo de interés Flotante o variable Referencial el Eurigo A fijo Que no casos De compras nuevas Casi casi es así ¿Por qué? Porque es verdad Que la gente Se está dando cuenta De que si el Eurigo Se pone al 5 Ahora mismo La gente llegaría A pagar Con una hipoteca variable El doble De lo que está pagando De cuota De acuerdo Que es una burrada Que no van a poder pagarlo Vale entonces Nosotros que hacemos Además de ofrecer Un servicio de calidad Gracias a que trabajamos Con 7 bancos Lo que hacemos Es que la gran mayoría De nuestra comisión Nos la pagan los bancos Y es independiente Lo que ganemos De un tipo mayor O un tipo menor Nosotros ¿Cómo trabajamos? Mira Al cliente le cobramos El 0,2% inicial ¿Qué quiere decir? 200 euros Por cada 100.000 Por hacerle un informe inicial Que incluye Una hora de llamada Y consultoría En la que tomamos Nota de todos sus casos Nos envía la información Y le hacemos un powerpoint Como bien dice Simón Ofrecemos un servicio Al final No ofrecemos un producto Que es la hipoteca Entonces nosotros Lo primero que hacemos Es hacerle un estudio Al cliente Primero Los 5 primeros minutos Para ver si está dentro De los parámetros Y no perder tiempo Si no, no le cobramos Si no, yo no le cobro Intento conseguir la hipoteca Y si sale bien Si la vemos viable En alguno de los 7 bancos Si dentro De los parámetros Que tenemos Las vemos viables Entonces recopilamos Información del cliente Y sobre sus necesidades Y sobre sus opciones financieras Hablamos con él De cuál sería Su mejor opción Al final De cuál sería Su plazo estimado Según su edad Según sus ingresos Según todo Le podemos decir al cliente En muchos casos hemos visto Que hay gente Que la verdad Que quiere obtener Una vivienda Que está por encima De sus posibilidades Y por ejemplo No los aceptamos Tenemos que decirles Que no puede ser Tenemos que decirles Que bueno Pues que se miren Unas casas De un precio inferior Porque al final Es lo que van a poder pagar O si no que se esperen Entonces el informe Que le hacemos al cliente En primer lugar Le sirve para encontrarse A sí mismo Y ver si está Yendo bien O me ando fuera de fiesta O que es lo que Exacto Que es lo que puede llegar a pagar Y a cuánto plazo Y que es el máximo Que podría coger De una casa Y hacemos unas simulaciones O unos escenarios O lo que queramos correspondir Entonces ya tenemos Un modelo más o menos Estandarizado Que resume cualquier situación Sí Entonces en el modelo Que tenemos Cuando lo enviamos a los bancos Ellos nos contestan Con una oferta En la última página Del informe Resumimos todo En un rating Que puede ser Desde A más Hasta B Luego C menos En ese rango Ponemos como una nota A la hipoteca Y según eso Establecemos Un pricing objetivo Por ejemplo Hoy en día Una hipoteca A más A o A menos Buscaríamos entre El 1,9 O el 2 Y el 2,4 Una hipoteca B Buscaríamos entre El 2,4 Y el 2,8 Y una hipoteca C Por ejemplo Dos sueldos mínimos O una persona Que solo gana 800 al mes Y nadie más Trabaja en esa casa Para una hipoteca Que le entra en rangos Pero es un sueldo muy bajo Sería un C Por ejemplo Pues en ese caso Estaríamos hablando De un 3 Un 3,1 Y podríamos Entre 2,9 Y 3,1 Correcto Luego al final El banco Hace una oferta Al cliente Y nosotros siempre Lo que intentamos Es que vean ¿Cuál es la oferta Del banco? ¿Por qué? Porque le enseñamos Al cliente Lo que pagaría Totalmente Acabaría pagando Con esa hipoteca Que le presenta Una oferta Al banco Y luego Le enseñamos Una simulación De cómo nosotros Podemos conseguir Bajar esos tipos A largarle al tiempo A cortarlo Según sus necesidades Y hacemos una simulación Donde ve El desglose final Todo el dinero Se acaba gastando Y hacemos que los clientes Se ahorren Más de 6.000 euros Por lo menos Por cada hipoteca Es muy importante Este hecho De que cobramos 200 euros Que la gente Al principio Le tira para atrás Porque eso garantiza Nuestra independencia No garantizamos La consecución De la hipoteca Como le decía En absoluto Garantizamos Conseguir la hipoteca Con esos 200 euros Los 200 euros Son para el estudio inicial Entregarlo al cliente Y que él Sepa defenderlo En su banco O en cualquier banco Porque al final Él será el que vaya A las reuniones Y le damos un discurso Para decir Lo que el banco Quiere hoy Pero va a las reuniones Cuando nosotros Llegamos de agado Un tipo Correcto Pero si el cliente De Málaga Acabará llegando un día Que tendrá que reunirse Con un director de oficina En Málaga Correcto Pero va a reunirse Para abrir una cuenta Y ya para firmar Una oferta en fin Correcto Entonces ¿Qué sucede? Entonces Entregamos el informe Al cliente Ahí finaliza El trabajo De la entrada Del 0,2 Por eso Que se consiga Una hipoteca No tiene nada que ver Y ahí empieza La gestión de la hipoteca ¿En qué consiste La gestión de la hipoteca? ¿Se envía a siete bancos? Se envía uno Luego a otro Si a mí falta Y luego a otro Esperamos a ver Si a un banco Nos contesta Como dice Siria No lo enviamos de golpe Sino de uno en uno Porque ya sabemos Más o menos Donde está el mejor precio Hoy en día En base a las últimas ofertas Que hemos cerrado No Y en base también A las necesidades Como digo Y a los límites De cada persona Tenemos bancos Que tienen unos seguros Muy buenos Contra Antidesempleo Para impagos Entonces Según la edad O el trabajo De esa persona Nosotros a veces Le recomendamos Que coja uno de estos seguros Por lo tanto Lo enviamos primero A una entidad concreto Y tenemos entidades Que financian el 80 Otras el 90 Otras el 92% Otras el 80% Más gastos Bueno Tenemos distintos modelos De financiación Otras el 30% De los ingresos Otras el 50% Luego tenemos algunos Truquillos De banqueros Porque sabemos Nos sabemos las mil y una Como trabajan los bancos De hecho Hemos trabajado En muchas entidades Y al final Sabes lo que Al banco le suena bien Y le suena mal Que poner Y que no poner Para darle esa información Para que sea Enviabilidad La operación De un chico Que decía Que su madre tenía 55 años Que era pensionista Jugurada Y tenía cáncer Entonces le decíamos Muy bien Todo eso dilo Pero el cáncer Omítelo Porque su madre Le avalaba Era uno de los avalistas De la hipoteca Esa Entonces Eso no es engañar al banco Pero tampoco No hace falta decir Toda la verdad Siempre Correcto El banco no nos pide Nuestros informes médicos Así que De momento Calla Bueno Bueno Entonces Ahí Como trabajamos Nosotros Siempre cobraremos La mitad De la comisión De apertura En los bancos Las hipotecas Suelen llevar Una comisión De apertura Entre el 1 Y el 2 Silvia A veces el 3 Y nosotros La pondremos En el 1 y medio Correcto Y ahí El cliente Que cuando decimos Que no va a pagar más Es verdad Porque al final El banco De esa comisión Ya se la cobra Claro El banco No iban a cobrar Igual Si o si 1.000 o 2.000 euros Por esos 100.000 de hipoteca Pues de esos 1.500 decimos Que será el 1 y medio Nosotros nos llevamos 750 Eso es el 0,75% O sea Nosotros cobramos Un 0,20 de inicio Y cualquiera Que se piense No Es que Me cobran los 200 euros Y me vas a conseguir La hipoteca Y no A ver A no 3 veces más Cuando la cierro Nosotros somos Los primeros interesados En cerrar El banco Antes de la hipoteca Correcto Así es Precisamente Pensamos Que la forma En que os podemos ayudar A las inmobiliarias Es acelerando Vuestro proceso De negocio Además Vosotros me podéis decir Bueno pues Que incidencia hay En que si yo Me busco Directamente Una vía Tal Con una entidad De hipotecas Yo te explico El volumen Con el que nosotros Trabajamos Puesto que estamos A nivel nacional No es el mismo Que trabaja Cualquier entidad Quiero decir Nosotros movemos Solamente Hipotecas Créditos Y préstamos Y estamos trabajando Con 7 entidades Y la verdad Que se pelean Porque firmamos Un contrato De exclusividad Claro Tenemos varias Hipotecas nuevas Al mes Y pues estamos Muy contentos Con los precios Que estamos obteniendo Correcto Puesto que Movemos el volumen Que movemos No es lo mismo Que yo envío Un paquete De una hipoteca Mala Y a ver si se la conseguimos A que si yo envío 5 hipotecas buenas Y coloco Una de estas Que les pido Por favor Que me la computen Por las otras Que no son tan Que tan malas Nosotros este lunes Pasado El día 1 de abril Tuvimos una firma Al 2,9 También lo tengo que decir Veníamos durante semanas Diciendo que la última firma Había sido al 2,1 Que era así Pero esta se trataba De un caso C Como decíamos De unas personas Que llegaban muy justo Y les hemos podido conseguir El 2,9 tipo fijo Todo dependerá De vuestro perfil financiero Entre el 1,9 Y el 2,9 Entonces al final Como los estatutos Que firmamos De colaboración Con las inmobiliarias Al final No tenéis ninguna exclusiva Simplemente Podemos colaborar Por un win-to-win Que es que vosotros Aceleráis el proceso Y nosotros Os ayudamos a acelerarlo O podemos trabajar Bien A tus clientes Si no quieres que yo Les cobre Esa comisión de apertura Es 0,2 Para que Empecemos a trabajar Con las hipotecas Y me dices Mira Silvia Yo prefiero Que no me retrotraigas Nada De la comisión final Del banco Ni de la comisión De apertura Pero por favor A mis clientes No les cobres Nada de entrada Que mis clientes No tengan que desembolsar Nada para buscarse La hipoteca Ese es el modelo Que prefieren Las inmobiliarias Pero luego Yo no voy a querer Cobrar de ese dinero Quiero decir Yo te consigo La hipoteca Gratuita Tu cliente No te quiere desembolsar Nada Tú lo puedes colar Como servicios Que ofreces En vuestra empresa Y ya está Es decir A lo mejor Nos hemos encontrado Casos en inmobiliarias Que le cobraban Al comprador Es decir Por un servicio De buscar casa Y de buscar la hipoteca Resumiendo Nosotros Si colaboramos Con vosotros De una forma Que intentemos Buscar una posible Remuneración De esa colaboración Más o menos Para esos 100.000 Lo que se anda sacando Es un Por cien Que se puede llevar Tanto de la comisión De apertura Como de la comisión De cierre La de apertura Son unos 200 Resumiendo Tenemos dos modalidades De colaboración Se le cobra Al cliente apertura Se le cobra Al banco El cierre Y a la inmobiliaria Le pagamos Una remuneración Por ambas cosas O a la inmobiliaria Prefiere que su cliente No pague entrada Y en ese caso Como más o menos Eso es lo que le pagaríamos A la inmobiliaria Unos 200 euros Por hipoteca Pues en ese caso Ya no le pagamos A la inmobiliaria Es decir O bien ofrecemos El servicio gratuito Para el cliente Y vosotros no cobráis O bien Ofrecemos el servicio Estandarizado O bien podemos Variar un poquito Esa entrada Para que vosotros Podáis Cada vez que se cierre Una hipoteca Además de cobrar Cuando se cierre La compra-venta Cobréis también El cierre De la hipoteca El 70% De las inmobiliarias O el 80% Prefieren no cobrar Sobre todo La gente mayor O sea La gente más de nuestra edad O la school Si es que a algún chaval Le cuesta un poco Éticamente Nos acaban de quedar tranquilos Cobrando Piensan como que les mancha Su independencia Y por suerte Para nosotros La mayoría de la gente De las inmobiliarias No quiere cobrar Y lo que hacemos entonces Es dar las entradas Gratis para eso Correcto Es que cuando necesiten Una hipoteca Nos pongan en contacto Con el cliente Y nosotros ya le pedimos Toda la documentación Para enviarla A los bancos Directamente Entonces Viendo estas vías Ya nos comentan Que prefieren Que no le cobremos Al cliente Entonces Si tienen algún cliente Estancado O con el tema De la hipoteca Que no han podido Acabar de avanzar Con la casa Pues si pueden Ponerse a contacto Con él Para pasarnos Ese contacto Empezamos a trabajar Cuanto antes Y así Aunque sea Con un caso estancado Vais viendo Como empezamos a trabajar Eso es Bueno pues entonces Ahora le enviaremos Si nos pasa Vale perfecto Mira Simón Le hemos captado Otra hipoteca Genial Si si Empezar difícil Pasarnoslo Nosotros nos lo miramos Como no le vamos a cobrar Entrada No pierden al cliente Y no perdemos nada Nosotros Solo un poco de tiempo De trabajo Entonces Si no le importa Pídale permiso Al cliente Enseguida Que nos dé el permiso Le llamamos Contactamos con él Exacto Hacemos una primera conferencia De 5 minutos Y ya preparamos La call de una hora Que genera el informe Genial Pues os dejamos también La presentación Que tenemos Para cliente final De nuestra empresa Ahora os enviaremos Al email La presentación corporativa Al que nos la paséis Sin saber quién somos Pues os pasamos La presentación Para todos aquellos Además Si tenéis alguno Que se os haya quedado De hace tiempo Rezagado Si le podéis enviar Un mail Con la presentación Nosotros encantados Para ver si Bueno Para ver si suena la campana Y vuelven a querer comprar O podemos volver a intentarlo Eso es Vale Vale Pues muchas gracias Un placer Y espero que sea La primera de muchas Negociaciones Muchas gracias Hasta luego Bueno 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 chicos Ya habéis visto Como trabajamos En Neotecaya Las reuniones Básicamente son así La semana pasada Hicimos un vídeo Yendo y viniendo De una reunión Y nos supo mal No pudimos al final De lavar la reunión Hoy hemos hecho Una conferencia Por Skype Y lo que hemos hecho Ha sido pues Eliminar los trozos En que habla el cliente Habíamos pensado En distorsionar la voz Pero nos parece Una falta de respeto Luego las inmunidades No nos llamarán No Además No hemos nombrado A ningún sitio Ningún nombre Lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho De forma que Alguna de verdad Como lo hacemos Con varias Esto del Skype Todas las que no son De cerca de Barcelona Pues Lo hemos hecho De forma que Una inmobiliaria Respecto a otra No sería capaz De distinguir Cuál es su vídeo Y cuál no ¿Vale? Hemos cogido Solo las partes Que repetimos siempre Y todo lo que fuese Un contenido personalizado Lo hemos eliminado ¿Vale? Por el tema de privacidad Correcto Business reality Ya lo sabré Cómo trabajamos Cómo trabajamos En Niotecalia Cómo trabajamos Simón y Silvia En tema de business Espero que os guste Que tenéis como ejemplo Algunas de las prácticas Que llevamos a cabo Y chicos Un saludo Ya veis Cómo se hace dinero Captando clientes Ahora ya nos envían Información de esta hipoteca Y así vamos haciendo Chicos Recordad el código de descuento SS Conexión SS Conexión En la página web www.escuela-finanzas.com Escuela-medio-finanzas.com Nombre, apellido, teléfono, email Y código de descuento Silvia Correcto Os llamarán de la escuela Directamente Para daros toda la información Que requiséis Y para que os apuntéis Al curso Por supuesto Sin ningún tipo de compromiso Un saludo chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Compartirlo Y todas esas cosas Y dejad vuestro comentario ¿Os ha parecido? Sí, eso es chicos Que vaya todo bien Añadir las listas De reproducción también Poner comentarios buenos o malos Pero ponerlos Y nada Suscribiros Campanita sobre todo Para que os avise Y seguiremos dando Los nuevos vídeos De business reality